Hoy a ti, nuevamente es la cruz, en esta vacía porque vive mi Jesús, mi Jesús, en esta vacía. Tú no lo ves, pero lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser. Yo te alabaré con todo el corazón, porque Jesús me dio la salvación. Yo te alabaré con todo el corazón. Yo te alabaré con todo el corazón. Es aquí, el Dios de la salvación. Yo te alabaré con todo el corazón. 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 Y hoy lo siento, un viento de mi ser, de mi ser, yo te alabaré, con todo el corazón, con el Jesús, pero la salvación, la tuve, para Jesús, aleluya, 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 aleluya. Y hoy lo siento, un viento de mi ser, yo te alabaré, con todo el corazón, y hoy lo siento, un viento de mi ser, yo te alabaré, con todo el corazón, porque Jesús, pero la salvación, la tuve, para Jesús, aleluya, aleluya. Y hoy lo siento, un viento de mi ser, yo te alabaré, con todo el corazón, y hoy lo siento, un viento de mi ser, yo te alabaré, con todo el corazón, y hoy lo siento, un viento de mi ser, yo te alabaré. Y hoy lo siento, un viento de mi ser, yo te alabaré, con todo el corazón, y hoy lo siento, un viento de mi ser, yo te alabaré, con todo el corazón, y hoy lo siento, un viento de mi ser, yo te alabaré, con todo el corazón, y hoy lo siento, un viento de mi ser, yo te alabaré, con todo el corazón, Yo te amaré, con todo el corazón, porque Jesús, el corazón yo adoré. Yo te amaré, con todo el corazón, porque Jesús, el corazón yo adoré. Yo te amaré, con todo el corazón, porque Jesús, el corazón yo adoré. Yo te amaré, con todo el corazón, porque Jesús, el corazón yo adoré. Yo te amaré, con todo el corazón, porque Jesús, el corazón yo adoré. Yo te amaré, con todo el corazón, porque Jesús, el corazón yo adoré. Yo te amaré, con todo el corazón, porque Jesús, el corazón yo adoré. Yo te amaré, con todo el corazón. Yo te amaré, con todo el corazón, porque Jesús, el corazón yo adoré. Yo te amaré, con todo el corazón. 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 Yo te amaré, con todo el corazón.